¿Quién fue el sueño que por las noches duerme todos tus inconsentidos? ¿Quién fue ese cobertor que por las madrugadas mitiga tu frío? ¿Quién fue el reloj que marca a seis y media hora la que tú te levantas? ¿Quién fue el agua caliente que baña tu cuerpo todas las manganas? ¿Quién fue tu pelo negro que se va a lanzar cuando vas caminando? ¿Para tener esa dicha de sentir tu mano al reacomodarlo? ¿Quién fue el ramo de rosas para alegrar tu alma y darte una sonrisa? Lástima que no sea nada, yo solo soñaba mucho morir a prisa Dejándonos bien a un lado voy a sincerarme un poco más contigo No existe algo entre ambos pero estoy contento porque soy tu amigo Y no quiero que te empares por haber querido hacer aquellas cosas Mi imaginación es grande y no pude aguantarme es que eres tan hermosa, preciosa ¿Quién fue el agua caliente que baña tu cuerpo todas las manganas? ¿Quién fue tu pelo negro que se va a lanzar cuando vas caminando? Para tener esa dicha de sentir tu mano al reacomodarlo ¿Quién fue el ramo de rosas para alegrar tu alma y darte una sonrisa? Lástima que no sea nada, yo solo soñaba mucho morir a prisa Mucho morir a prisa Mucho morir a prisa Mucho morir a prisa Mucho morir a prisa